Ocurrió hace 30 años. Una historia sobre todo humana, una historia sobre todo profundamente social. Y vamos a ser muy cuidadosos con ella, respetuosos, críticos también, por supuesto, porque somos meros observadores. Pero han pasado tres décadas y en España hubo un movimiento curiosísimo del que apenas ya nada se sabe. Un movimiento que enganchó a un montón de gente, sobre todo desencantada de la política, de la religión. Algunos hablaban de un movimiento, de una nueva fe, de una nueva religión. Sin embargo, esta religión no tenía a los dioses como protagonistas, o sí los tenía. Pero esos dioses, según siempre, estos discípulos, tenían una característica propia. Viajaban en naves y podían hacerse ciertas citas con ellos. Encuentros cercanos, como dijo Spielberg, en la tercera fase. Como siempre, lo que vamos a intentar explorar es digno de una película. Pero ocurrió con personas de carne y hueso que iban a pasar por estos micrófonos. Personas que, imagino, que muchas de ellas tienen un recuerdo amargo, profundamente amargo. Luego contaremos por qué. Y otros, sin embargo, vieron su espíritu radicalmente cambiado para mejor. Evolucionaron. Hubo un inicio de toda esta especie de gigantesca trama. Era, como decíamos, 1974, el mes de septiembre. Un periodista navarro, llamado Juan José Benítez, entonces reportero de la Gaceta del Norte, recibía un extrañísimo encargo. De esas pesquisas periodísticas, hace 30 años, nació un libro. Hace bien poco, entre los que amamos el misterio, entre periodistas que nos dedicamos a lo desconocido, amigos de Milenio 3, nos hacían una encuesta. Y a pesar de que nos pueda gustar más o menos, ahora estaría en dura pugna con el código da Vinci, todos votamos prácticamente el 90%. Que el libro más importante, más radicalmente transformador, si esté de acuerdo o no, para toda una generación de españoles, fue uno que se llamaba, fijaos qué título, OVNIS S.O.S. La Humanidad. Comprenderemos por qué ese libro generó un fenómeno comparable a nivel español y a nivel castellanoparlante, como el del código da Vinci. Cómo mucha gente salió a los montes, a los campos, cómo mucha gente empezó a recibir mensajes por escritura automática. Un inmenso follón, como nos va a contar el propio JJ Benítez. Ahora la visión es mucho más crítica. Ahora no nos creemos muchas cosas que se contaron. Pero como periodistas, vimos que miles de personas miraban al cielo con una gran esperanza. Esos supuestos seres del espacio, así se identificaban ellos, eran también bastante macabros. Algunos de los mensajes hablaban de destrucción, de que vendrían tiempos proféticos de absoluta derrota para la humanidad. Y promulgaban más o menos el eterno mandato del cosmos. Eso de que sólo unos elegidos se servirán de las manos de otros mundos para poder ser salvados. Aquello caló muy fuerte y sin embargo luego hubo un desencanto terrible. Hubo filmaciones, fotos, encuentros, previa cita en Perú y en España. Hubo periodistas que asistieron a estos fenómenos. Hubo acusaciones de que esto era una gigantesca, inmensa secta poderosísima. ¿Cuánto hubo de verdad? ¿Cuánto de fraude? Esta noche os lo contamos. Milenio 3, en la SER. Dos menos veinte, veintitrés como ocho grados fuera del estudio. Uno de las cadenas que empezaba con esta sintonía maravillosa de Evangelis. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Oye, me has llenado esto de papeles, de legajos casi. Como siempre, me has llenado la documentación. Habéis estado yendo a treinta años antes, ¿no? Katia Rocha nos hacía nuestra productora una especie de extracto. Bueno, incendios. Bueno, la verdad es que las noticias, si no hubo el teletipo de cómo estaba España en el 74, tampoco variaba mucho. En ese mes de septiembre, el día 2, Franco transfería sus funciones de jefe de Estado al rey Juan Carlos. La comunidad europea empezaba a renaudar negociaciones con España. 10.000 personas fallecían en Honduras por el tifón Fifi o el boxeador español Perico Fernández se proclamaba campeón del mundo. Eran los puntos importantes. Pero hubo otra noticia de la que casi nadie se dio cuenta y empezó a ser importantísima. OVNIS S.O.S. a la humanidad, un libro ya prácticamente descatalogado, año 74, que cambiará miles de vidas. Yo creo que hasta Benítez de alguna manera se ha arrepentido, de alguna manera luego lo vamos a escuchar, de todo eso que pasó. Pero nosotros vamos a ir más allá del arrepentimiento y del análisis profundo. Vamos a, como sabemos que hay mucha gente joven que nos sigue, a comprender qué es lo que pasó. Un movimiento de casi 1.000 grupos en España, 1.000 grupos organizados de gente. Y yo creo, Carmen, que hoy sería fundamental hacer un regalo muy especial a toda esa gente y pedir a la gente que estuvo en Misión Rama, que estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando, que nos cuente su experiencia, ¿verdad? Claro que sí, que como siempre, líneas abiertas, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Como ha dicho Iker, si pertenecisteis a algún grupo, rama en España, por ejemplo, si fuisteis a algún sitio en Barcelona, la montaña de Montserrat, a intentar ese contacto con seres de otros mundos, con naves extraterrestres. Supuesto siempre. Pues ya sabéis, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Y un regalo muy, muy especial. De nuestra biblioteca personal, ¿eh? Estaba la feria del libro antiguo, pensamos en vosotros y dijimos, pues vamos a sortear tres libros de OVNIS S.O.S. a la humanidad. El libro que escribió Juan José Benítez y donde cuenta toda la historia de la Misión Rama. Bueno, pues era septiembre del 74. Juanjo vivió muchas experiencias, ahora las analizaremos. Se encontró con un grupo misterioso que en Perú, imaginaos la noticia, en Perú, decía EFE, luego vamos a recortar el teletipo, un grupo de universitarios y militares asegura estar en contacto con seres de otros mundos, año 74. Y la Gaceta del Norte envió a este reportero. Lo que nadie esperaba, y él creo que el que menos, es que iba a ser partícipe y testigo de uno de esos encuentros previa cita. Bueno, estoy seguro, Carmen, que muchos amigos de Milenio no han podido leer ese libro. Ese libro tenía una primera página que era realmente mágica, que cambió la vida de JJ Benítez y cambió la vida, tenéis que contarnos si para bien o para mal, de muchísima gente que a través de ese libro y de los reportajes de la Gaceta del Norte, entró en otro mundo. Hay una cosa que sí es importante y que para mí es el verdadero misterio, no los extraterrestres. El misterio era cómo agricultores, mineros, ingenieros, personas de toda condición y cultura y procedencia, sintieron en su interior lo mismo, la necesidad de amoldarse a lo que parecía una nueva fe. ¿Cómo empezaba ese libro? ¿Qué decía ese libro? En el año 74 sale otro teletipo, era una crónica de EFE, Enrique Valles, de Lima, y diciendo, bueno, unos señores aquí del IPRI, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, dicen que están en contacto con los hombres, y entonces mi director me llama, y me dice, oye, ¿tú te quieres ir a Perú? Le dije yo, ¿a qué? Me darga otra vez el teletipo, me dice, toma, estudiate eso y tal, y venga. Se fue al Perú, hizo esos reportajes, cambiaron la vida, como decimos, de mucha gente. El equipo de producción de la serie ha intentado recrear esa escena. Un reportero español, una especie de encargo poco menos que delirante, seguir a un grupo que decía tener contactos, previa cita, con luces en el cielo. Absurdo. Escuchamos. Fue como si un caballo me hubiera golpeado en el vientre. Salté hacia atrás y al volverme, vi entre las nubes una luz blanca, tan intensa que formaba una ureola. Eran las nueve y cuarta de la noche, la hora fijada por los extraterrestres para su aparición sobre el desierto peruano de Chinga. Pero mis ojos, desengajados, seguían fijos en aquel disco de luz blanca. ¿Cómo era posible? Me repetía mentalmente. ¿Cómo era posible que así, de una forma tan sencilla, estuviéramos ante un ovni? Pero antes de que ninguno del grupo pudiera reaccionar, aquel disco deslumbrante lanzó sobre la tierra un rayo de luz blanca. Y todos quedamos boquiabiertos, atónitos, confundidos. Y yo, que había acudido con los miembros del IPRI hasta los arenales de Chinga, empapado de dudas y escepticismo, sentía a lo largo de mi espalda un escalofrío. Y es que aquellos discos de luz blanca, como jamás había visto, eran, efectivamente, dos naves. Y todo, según mi reloj, pudo durar cinco minutos. Bueno, pues ese era el encuentro que ahora nos va a contar el propio Juanjo Benítez. Un encargo, como decíamos, curioso. La culpa siempre la suele tener un recorte de sucesos, o una noticia que pasa sin pena ni gloria hasta que alguien se fija en su verdadera importancia. Nadie imaginaba que un movimiento de varios cientos de miles de personas, de todo tipo, decíamos, de cultura, condición, procedencia, iba a instalarse en América y en España. Pasaría muchas cosas en torno a Rama, pero siempre es una primera noticia. En este caso, esa que el redactor jefe dejó sobre la mesa del reportero Navarro, la firmaba Enrique Valls. Venía desde Lima, y venía entre esas otras noticias que hemos contado que ocurrieron en España en aquel año 74. Este era el teletipo. Cinco miembros del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias han establecido contacto con un ovni procedente de Ganímedes, el mayor de los satélites naturales de Júpiter, reveló ayer a EFE el presidente de dicha institución, Carlos Paz García. Los integrantes del IPRI partieron el lunes de la semana pasada hacia Marcahuasi, altiplanice situada a unos 90 kilómetros de Lima y a una altura de 4.200 metros, permaneciendo allí hasta el jueves 22 de agosto, trayendo importante material de grabación y fotografías, aseguró Paz García. Material que está siendo analizado actualmente por miembros del IPRI. Paz García señaló que el grupo indicado viene estando en contacto con los extraterrestres desde hace ocho meses. La otra realidad. Milenio III. El láser. Todo empezó una noche como hoy, hace 30 años. Juanjo Benítez se desplaza a Lima, concretamente a la calle Junín 402, distrito de Barranco. Yo pude ir 25 años después y tenía la carne de gallina por lo que suponía todo eso de fenómeno social. Hay un montón de amigos ya en el 7640 escribiéndonos sus propias experiencias y preguntándonos. Un momento, por favor, amigos, vamos a escuchar a Juanjo Benítez. Os pido disculpas porque esta fue una grabación realizada en su casa, en Barbate, hace ya unos cuantos años. Cuando Juanjo y yo nos sinceramos en torno a aquel movimiento tan impactante que quizás se fue de las manos que nadie comprendía y que siguieron miles de personas. El periodista incrédulo, todavía incrédulo, se va a los serenales de Chilca. Tenía una misteriosa cita. Entonces, al cabo de unos días de como de una semana me encontré una nota en el hotel y me dicen oye, que el próximo sábado, 7 de septiembre, tenemos una cita en Chilca, a muy bien. Entonces, pues me fui para allá, para la casa donde estaba el grupo y me llevaron. Me llevaron al sur de Lima y entonces, no me acuerdo, si iban 7, 8, 10 personas. Entonces, me acuerdo que entraron en unos arenales, en un desierto, muy poca, bueno, ninguna carretera. Dejamos los automóviles y fuimos caminando en la oscuridad ya de la noche hacia un lugar que yo ni idea. Y ahí estuvimos como dos horas. Con un frío, el día de mi cumpleaños. Y entonces, yo empecé a sentir una especie de vergüenza interior, de ridículo espantoso. Me decía, bueno, ¿qué coño hago aquí? A esperar a ver si bajan los ovnis. Yo estoy más loco que ellos. A todo esto, me obligaron a no llevar cámara. Oye, para un periodista eso es complicado, ¿eh? Una cita. Dejarse su cámara. Me estáis preguntando, sí, sí, que luego estará aquí Sixto Paz, también, por supuesto, el iniciador de toda esta historia que empieza con eso, una especie de mensaje psicografía, se podría llamar. Luego descubriremos lo que es. Por cierto, Carmen, tú hablabas con Pepe Rodríguez, que es mucho más escéptico. Vamos a parar un momento a Juanjo, que nos sigue contando su historia, cómo empezó todo, pero Pepe Rodríguez, que ha estado trabajando, todos le conocemos no solo como periodista, sino como investigador del mundo de las sectas, ve ciertas relaciones entre este movimiento de la misión Rama y las puras sectas, ¿no? Efectivamente, Iker, como luego él mismo nos dirán esos cortes de voz que vamos a meter, él me comentaba esta misma tarde cuando le grabamos que hay cierta similitud entre unos grupos y otros, siempre hay un líder, siempre hay una persona y luego un grupo de adeptos, gente que va con ese líder al que, pues, poco más o menos que rinden pleitesía unos a otros y la verdad es que hasta me ha hecho una jerarquización de cómo se dividiría esa secta de contactados porque él decía que eran sectas de contactados. Lo dice él, no nosotros. Sí, sí, él, él como experto en sectas nos decía eso y que además pues son grupos tipificados según él dice y ha estado en algunos, ha estado incluso investigando en alguno de ellos, pues eso, como el líder y sus adeptos. Bueno, como aquí queremos poner todas las opiniones escucharemos a los que han vivido fenómenos asombrosos dentro de la misión Rama. Misión Rama, se llamó así, misión Rama es amar, amar es al revés, Rama. Es una historia alucinante que vamos a ir desbrozando poco a poco. Bueno, también hay visiones críticas evidentemente. Juan Jovenítez sin cámaras en Chilca, en el desierto, con un grupo de seis personas más porque minutos antes la psicografía o escritura automática había dejado una hora, un mensaje, un lugar. ¿Iban a aparecerse los ovnis? De momento escuchamos a Pepe Rodríguez que dice que una cosa son eso, los ovnis, el fenómeno ovni, y otra cosa, los movimientos sociales tan fuertes como este que surgieron a raíz de ellos. Hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el ámbito de la ufología que me parece que es un ámbito interesante donde hay mucha especulación pero hay cosas que realmente sugieren dudas, preguntas y que hay que tenerlas en cuenta y por eso también hay muchos estados que han dedicado mucho dinero a investigar el fenómeno ovni. Y otra cosa muy distinta es toda la parte, digamos ya más acrítica, más yo diría en cierta medida y a veces en mucha medida psicopatológica que es la del contactado, la del que genera de la idea de esos enviados que polulan por el cielo sean dioses, sean marcianos, generan estructuras cuasi religiosas y a veces casi una religión y montan un chiringuito para adorar y para esperar a estos supuestos extraterrestres. Es decir, el fenómeno es serio y esos adoradores del fenómeno normalmente no lo son para nada. Palabras rotundas de Pepe Rodríguez para al menos situarnos en el contexto general donde todo esto ocurría. Años 74 no había conocimiento que hay hoy en día de muchos fenómenos y la fuerza que cogió todo esto fue tremenda. Mucha gente rompió radicalmente su nexo con la religión, con diversas religiones, con culturas, nexos familiares incluso porque esperaban ser realmente salvados por esta especie de seres que tenían la facultad de conectar con nosotros a través de la escritura automática. Todo un lío. Pero por cierto, ¿qué le pasó a Juanjo Benítez hace 30 años en aquel Arenal de Chilca? Y nos pilló de espaldas a ese grupo. Yo les recuerdo que oí gritos y nos dimos la vuelta calcula tres segundos entre que oyes los gritos y te das la vuelta y miras en dirección a donde oyes los gritos y vimos una luz enorme, blanca pero impresionante y en silencio. Yo recuerdo que lo primero que hice fue bajar los ojos al suelo, cerrarlos y dije me están engañando. Los volví a abrir y ahí estaba aquello. Empezó a moverse bueno, la gente empezó a gritar para arriba y para abajo. Y luego apareció un segundo objeto más pequeñito y empezó a hacer como giros sin orden alrededor del primero. y estuvo un ratito o sea, estuvo, yo calculé aunque hay cálculas mal el tiempo pero alrededor de cinco o siete minutos que es bastante tiempo y al cabo del rato se metieron dentro de las nubes del colchón de nubes y yo vi cómo se iba difuminando la luminosidad. Bueno, antes de esto lanzó una luz hacia el suelo y en ese momento yo no me di cuenta luego sí de que era una luz blanca pero se quedó a medio camino como si tú lo cortas con una navaja y no toca el suelo. Luego comprobaríamos que esta visión no sé lo que vería Juanjo Benítez o qué sería pero cambiaría no solo su vida sino la de aquel grupo y sobre todo la de miles de personas con el efecto rebote. ¿Qué está diciendo la gente Carmen 7640 así a voleo? Vamos a ver qué se opina. Pues mira, por ejemplo una amiga nos dice buenas, mi madre me cuenta que yo iba a la Sierra de Madrid a esos encuentros pero claro ella estaba embarazada ¿me aficionaría hacia los ovnis? Qué curioso, ¿no? A nivel genético. Soy Eugenio de Valdemoro yo recuerdo al hermano de mi mejor amigo que estaba sumido en una depresión y al meterse en un grupo de estos recuperó la ilusión. Bueno, imagino que habrá opiniones en todos los sentidos que es como debe ser, ¿no? Noemí de Zaragoza nos pregunta ¿no podría tratarse de algún tipo de experimento psicológico social? Hemos hablado de tantos experimentos que no tenían nada de extraterrestre sino de bien terrestres y bien macabras digamoslo así formas de actuar que es muy probable aquí todo empieza en Perú en un lugar además bastante humilde con un grupo de estudiantes al empezar la segunda hora y no os lo podéis perder tenemos así stopaz a la persona que siendo un joven universitario recibió el primer mensaje la primera historia nos lo va a contar Ricardo de Burgos ¿dónde se pueden encontrar recortes de periódico de estos casos del 74? Me gustaría echarles un vistazo en internet tal vez en internet en estas cosas no hay casi nada aunque bueno tenemos por aquí grabando un vídeo a Guillermo León Jiménez que es un fenómeno y está captando con la cámara porque va a haber un vídeo de todo lo que es milenio por dentro dentro de poco en ikerjimenez.com en internet en este aspecto y muy poquito intentaremos recuperar esos reportajes de la red del norte para que la gente pueda leer y adivinar la repercusión que tuvieron Hola a todos a pesar de tener una mente abierta y creer en la vida extraterrestre esta historia me suena a fraude una cortina de humo para manipular nos dicen desde Gijón Bueno bueno de momento Carmen lo dejamos ahí porque es muy interesante que haya polémica y debate pudo haber contacto real pudo ser una ilusión general pudo ser un montaje con fines crematísticos lo que fue indudablemente fue un fenómeno de ventas por ejemplo en los periódicos de la Gaceta del Norte y de repercusión primero en el País Vasco y en la zona Cantábrica donde estaba ese periódico y luego en toda España escuchad muy atentamente lo que cuenta y nunca lo ha contado de esta manera Juanjo Benítez Yo había visto algo y yo lo sigo refrendando es decir yo vi algo que no tiene explicación yo volví al sitio de día solo peiné la zona no había bases militares no había pueblos no había no encontré una explicación ni la he podido encontrar respecto a bengalas ni cosas extremas entonces yo publiqué eso en la Gaceta del Norte hubo un auténtico se dispararon las tiradas es decir se vendió más que con Franco que con la muerte de Franco y aquello provocó como tú dices muy bien un auténtico bueno un follón a niveles sin precedentes pero a niveles que no te puedes imaginar a nivel de Estado incluso es decir yo fui reclamado para contarle el caso a gente de muy arriba en el Estado y bueno ahora con el paso del tiempo y la perspectiva te das cuenta de que ahí hay dos cosas distintas una lo que yo vi que eso lo vi y sigo pensando que eso es algo extraño y dos lo que contaban el grupo este lo que contaba el grupo que luego con los años pues yo creo que todo el mundo ha visto que hay muchas cosas de cosecha propia de imaginación propia etcétera etcétera que no es la verdad vaya palabras una cosa es lo que yo vi y otra cosa lo que dice el grupo pero evidentemente lo vio por una cita del grupo es decir es un lío tremendo y tenemos 60 minutos para resolverlo me miras con una cara como diciendo que hay un follón ya en el 7 6 4 0 tremendo tres libros de eso es la humanidad por cierto claro que sí sorteamos entre todos los que escribáis ese mes ya lo sabéis Blas de Yecla por ejemplo nos decía misión rama al revés amar como tú habías dicho antes también nos lo apuntaba Carmen de Jaén y además nos decía los líderes de esos grupos se aprovecharon de las ilusiones de la gente para enriquecerse ellos sí creen que sí hay debate gente que cree en esos contactos previa cita y gente que dice que todo fue un fraude y que lo único que buscaban era enriquecerse enriquecerse bueno hay muchas maneras de hacerlo no solo con dinero con poder vamos a hablar con los protagonistas principales vamos a saber cómo fueron los casos vamos a escuchar a gente que cambió su vida radicalmente y gente como vosotros como nosotros que un día vieron algo y a partir de ahí unos dicen que para mal y otros que para bien pues sintieron una especie de evolución espiritual la misión rama 30 años esas historias que están ahí a la vuelta de la esquina y que si las coge un guionista de cine hace una buena película seguro pasó aquí con documentos y con datos y vamos a ir contándolo poco a poco descubriremos muchas cosas amigos os esperamos en 5 minutos un abrazo milenio 3 milenio 3 milenio 3 una ventana abierta hacia otros mundos milenio 3 milenio 3 cadena ser pase lo que pase milenio 3 rama es amar con este sencillo lema miles de grupos de contacto se expandieron por el mundo con su particular y novedoso credo los dioses nos llamaban desde el cosmos ángeles ayer extraterrestres hoy esa era la nueva y única verdad que el colectivo tenía que anunciar a los cuatro vientos para convencer a los más incrédulos disponían de una prueba sorprendente los encuentros con ovnis previa cita así era la sorprendente misión rama milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena ser todo comenzó en una casa que todavía sigue ahí en un barrio que yo recuerdo cuando llegué hace unos años había sido afectado por el fenómeno del niño pero aún quedaba un cartel me bajé del taxi de ese Volkswagen escarabajo amarillo típico de Lima y vi un cartel que de verdad me hizo pensar el tiempo no pasa había una especie de platillo volante a la antigua usanza como en los años 50 se imaginaban estos supuestos artefactos y debajo ponía las letras IPRI Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias la primera organización quizás que contó con participación de militares y de astrónomos incluso en los años 50 hablamos de una época en la que en Sudamérica apenas se hablaba de este asunto y un grupo de intelectuales seguían el misterio de los supuestos objetos que dejaban verse de vez en cuando entre la garúa entre la niebla que siempre rodea Lima entré en aquella casa y y la vi realmente afectada por lo que era el huracán que había pasado pero todavía había viejas fotografías de ovnis fotografías de la luna estaban apiladas las sillas en una esquina llenas de polvo sillas donde hace 30 años había curiosísimas reuniones que acabaron dando la vuelta al mundo muchas veces y más allí intenté imaginarme cómo fue aquel primer momento sea lo que fuese un momento mítico para la historia de los misterios parece que fueron siete personas que eligieron no sabemos por qué el fenómeno de la escritura automática Carmen la escritura automática cómo podríamos definirla imagino que todo el mundo con el mero nombre sabe que estamos hablando pero ¿qué sería? en el caso de Sistopad pues él decía que estaba tumbado por ejemplo en su cama y le daban unas ganas tremendas de ponerse a escribir sin saber cómo como si alguien dirigiera su mano con un boli y una libreta iba apuntando mensajes esos mensajes en el caso de Sistopad eran mensajes que les daba un supuesto ser extraterrestre y que previa cita quedaba con ellos en un lugar muy concreto de Chilca en el desierto de Chilca en Perú allí se encontraban con los ovnis y con lo que luego Sistopad y los demás miembros del grupo Rama dirían que eran seres extraterrestres seres de otros mundos y Shendras una palabra que vamos a comprender y que luego nos cuentas quedarnos con el término Shendra todo esto desde el punto de vista periodístico suena muy a mito a mito estructurado a no sé si ilusiones fees no muy bien comprendidas generación de lo que llamaban antes y decía Carlos Barroso ángeles ayer extraterrestres hoy en un tiempo de decrepitud de las creencias surge otra con mucha fuerza en el tiempo claro está de la exploración del espacio cuando empezamos los seres humanos a darnos cuenta de que puede haber otra gente allá arriba y algunos lo creen con muchísima fe bueno cierto o falso en aquel pequeño piso de la calle Junín 402 un grupo de universitarios hace esa experiencia Sixto es uno de los que parece entrar en trance con mayor facilidad hubo varios mensajes uno de ellos más o menos decía así Oxhawk Oxhawk contacto es posible Oxhawk esta noche provengo de Morlem soy Oxhawk esta noche es la cita a las nueve y media en los arenales de Chilca Podéis ir podéis ir siete solo siete y me veréis arenales Chilca a las nueve y media Chilca Oxhawk 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 el contacto es esta misma noche eso ocurrió y a partir de ahí una cita con lo extraordinario y después el teletipo y después el libro de Benítez y después seiscientos grupos organizados con varias decenas de miles de personas en toda España haciendo lo propio sé que es muy difícil pero cuando son las dos y doce vamos a intentar vamos a intentar recordar ese momento cómo fue en realidad cómo surgió y para eso una persona controvertida polémica y para muchos otros muy querida imagino como la figura el estandarte que enarboló aquella historia siendo tan solo un universitario desde Lima Perú Sixto Paz buenas noches muy buenas noches y que realmente un placer un gusto de conversar contigo cuando digo misión rama o cuando te digo aquel piso aquella casa en barranco y aquella primera experiencia cuál es tu primera sensación qué te viene a la memoria bueno lo primero que me viene a la memoria es la herencia paterna mi padre murió en el 99 pero realmente él fue el promotor el que nos indujo a mis hermanos y a mí a interesarnos en el tema de los ovnis o sea él con amigos suyos a la fuerza aérea del Perú investigaban el tema entonces nacimos en ese ambiente favorable él siempre nos enseñó a pensar no a creer que esto fuera posible que en un universo tan grande lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la tierra lo raro sería que no lo hubiese solamente que la línea de mi padre era una línea más bien de tipo científico la búsqueda a través de las estadísticas a través de la observación o del testimonio de los testigos de la búsqueda realmente de las evidencias físicas mientras que nosotros sus hijos de alguna manera incursionamos a través de una serie de hechos sincrónicos que fueron facilitando las cosas o induciéndonos a entrar en otro terreno que fue a través en este caso de la meditación de la telepatía de la psicografía de la escritura automática a tener este intentar recibir un mensaje extraterrestre y como jugando realmente fue como un juego un grupo de jóvenes de adolescentes que éramos hace 30 años pues recibimos un supuesto mensaje en el cual se nos invitaba al desierto al sur de Lima porque el 7 de febrero del año 74 a no de la noche queríamos aparecer la nave extraterrestre como era un juego realmente valía la pena por lo menos intentar verificarlo fuimos al lugar ocurrió lo que jamás hubiésemos imaginado que fuese cierto apareció inicialmente una luz muy intensa que iluminó la noche como si fuera de día esa luz descendió hasta colocarse calculamos unos 80 metros encima de todos nosotros mostrando un objeto en forma de disco con una media docena de ventanitas realmente sentimos pánico, terror pero a la vez también una emoción indescriptible y al mes ya éramos 8 personas los que recibíamos estos mensajes de forma simultánea psicográfico de escritura automática o telepatía instrumentalizada y 6 meses después a través de un mensaje psicográfico que recibió mi hermano Charlie y mi hermano Carlos fue que se invitó a Benítez para que él fuera el testigo presencial pues imparcial y objetivo de la realidad del contacto oye Sisto ¿cómo vivís? ¿qué pasa en vosotros a partir de entonces? recibís imagino cartas de todo el mundo que te digo estábamos ahí en la sala de la casa de mis padres mi madre, mi hermana y yo cuando intentamos ese primer mensaje después de una conferencia que dio un amigo de mi padre sobre el tema de la telepatía y la posibilidad de que seres de otros mundos no solamente estén llegando a la tierra con sonaves espaciales sino mentalmente de forma telepática o astralmente hasta en sueños pudieran estar intentando un tipo de contacto con nosotros ahora cuando yo recibo el primer mensaje yo pensé que era imaginación que era cosa mía sin embargo al día siguiente producto del entusiasmo que se despertó mi madre y mi hermana repetimos el experimento y me sorprendí mucho porque nuevamente recibimos el mensaje y la cita para ir a comprobarlo salir al desierto al sur de Lima y explicarlo ¿y por qué? ¿por qué escritura automática? ¿por qué ese procedimiento y no otro? pues simplemente yo no me imaginé jamás de que podría darse ese tipo de fenómeno o sea yo lo que había entendido era de que la comunicación mental es que tú con los ojos cerrados durante una meditación dejando la mente en blanco podía venir a tu mente cantidad de ideas o imágenes ¿ya? y de pronto pues tú ibas a ir anotando todo lo que recibías para no olvidarlo y después ibas a ir concatenando las ideas buscando un probable mensaje pero jamás de que ibas a sentir la desea compulsiva de escribir eso y eso fue lo que ocurrió ahora yo estaba consciente no estaba en estado de trance o sea esto hay una gran diferencia entre una comunicación de tipo espírita mediúmica de una comunicación psicográfica telepática o sea tú aquí eres consciente solamente que sientes una idea imperiosa de escribir y escribes a buena velocidad tan rápida que tú eres consciente que estás escribiendo eso pero como que no lo puedes detener y va más rápido de lo que tú podrías hasta pensarlo el fenómeno se explosiona de alguna manera es un fenómeno social tremendo pero osisto vosotros o tú en concreto ¿cuándo es el momento exacto en el que tú sabes que ya no son imaginaciones no sé si el primer encuentro la primera evidencia de que siempre según tus palabras estás en contacto con otros seres bueno primero fue con el primer avistamiento o sea porque yo fui el más escéptico o sea cuando fuimos a la salida ese 7 de febrero yo estaba convencido de que no iba a haber nada o sea y era el más incrédulo de todos los que estábamos ahí presentes a pesar de que había recibido la comunicación psicográfica entonces cuando se da todo yo decía no lo puedo creer ¿por qué nosotros? ¿no? un grupo de muchachos intrascendentes de un país de bien desarrollo no tiene sentido alguno que tengamos un contacto de este tipo llegué a pensar que estos seres se habían equivocado que como desde el espacio no se ve que los países sean diferentes colores como aparecen los mapas o no se ve la línea puntea que los dividen ellos de pronto creían que habían llegado a Europa y estaban en Sudamérica entonces realmente en todo momento yo pensé que realmente pues que no podía ser cierto sin embargo todo me iba demostrando que era cierto entonces cuando ya otros compañeros y chicas también chicos y chicas comenzaron a recibir los mismos mensajes y cada vez salíamos al desierto teníamos estos avistamientos una o dos veces al mes y luego ya cuando viene Juanjo Benítez y lo comprueba él personalmente y entonces ya esto se había sobredimensionado éramos 50, 60, 70 personas los que íbamos a cada salida comenzaron a surgir de este grupo por correspondencia y no solamente en España sino en muchos países latinoamericanos entonces de un momento a otro nos dimos cuenta de lo serio y de la esto obviamente nos rebasó o sea fue mucho mayor que nuestra capacidad de poderlo organizar porque éramos como te digo un grupo de adolescentes de joven sin experiencia al principio mi padre como que no nos creía o sea no creía que tuviéramos esta experiencia pero él con amigos suy de la fuerza aérea nos acompañan al desierto y ellos también pudieron comprobar la realidad del contacto entonces mi padre quedó fuertemente conmocionado porque él decía ¿cómo puede ser posible? tantos años investigando el fenómeno ovni y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo que injusto hablas de seres existo y te repito que hay mucha gente que no conoce estamos seguros porque nos han preguntado durante todas estas semanas por esta historia ¿podríamos hacer un retrato robot de esas supuestas entidades que llegaron a conectar con vosotros? claro que sí mira la primera vez que los vi físicamente estos seres fue en junio del 74 estos seres nos citaron solamente 7 personas el grupo ya era bastante grande sin embargo nos dieron a los nombres de 7 personas a través de una psicografía el fenómeno de escritura automática siempre recibido en el marco de meditaciones nosotros decimos yoga, jata yoga mantra yoga meditación entonces nos invita al desierto vamos al lugar estábamos las 7 personas caminando dejamos la movilidad de un pueblo a la entrada del desierto y en lo que vamos caminando pues yo estaba conversando con un compañero al lado y de pronto me encuentro que estoy completamente solo o sea un extraño fenómeno de teletransportación estaba 2 kilómetros delante de todos y recién habíamos empezado a caminar como yo no me podía explicar este extraño fenómeno pues me di la vuelta y traté de regresar por donde nosotros habitualmente veníamos buscar al resto y que me explicaran que había ocurrido empiezo a correr y veo que estaba en una colina cercana había un resplandor de luz entonces pensé que eran los muchachos con sus linternas me fui hacia allí y al pasar del otro lado de la colina unos 100 metros de distancia sobre el suelo había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba no era un objeto en el aire sino estaba ya aterrizado en el suelo o sea era un domo luminoso entonces yo sentí mucho temor me quise alejar pero vi que salió la silueta de una persona del interior de este domo luminoso una silueta antropomorfa humanoide con el vaso levantado y en mi mente con toda claridad hasta por 3 veces capté que me decían que me acercara yo en todo momento lo rechacé sentí mucho temor pero cuando ya vi que la silueta se perdía en la luz temiendo perder la experiencia me decidí a tratar de avanzar como pude estaba como petrificado realmente pero cuando me voy acercando algo me hizo levantar la vista del cielo ya unos 400 500 metros de altura ubique a unos objetos en forma de disco con luces blancas en la panza dije caramba son dos naves una que está en el aire y otra que tengo delante mío cuando estuve ya delante del domo luminoso metí mi mano en la luz y la atravesé no era sólido entonces me metí dentro de la luz y sentí sensaciones mareos de náuseas de tarde y de peso sentía que todo el cuerpo se me quemaba la luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos pero cuando ya pude ver vi una persona parada delante mío era de un metro ochenta su rostro ligeramente más ancho que el nuestro pómulos muy pronunciados ojos marcadamente oblicuos parecía un coreano un mongol un oriental una persona extraña pero una persona al fin poco pelo pero lacio que le caía tras los hombros con textura robusta sabía que era un hombre con un traje como un jogging deportivo así como abolsado con cinturón y unas botas hacía gestos con las manos la comunicación fue mental yo en todo momento captaba como que me hablara pero no veía que me moviera los labios y todo fue mental o sea uno recibe la onda mental y el cerebro automáticamente codifica e interpreta ahora si uno viera esta persona en la calle le parecería un turista oriental raro extraño pero una persona un ser humano como nosotros Sixto que nunca mejor dicho seguimos en contacto nosotros desde nuestra barrera periodística observando lo que ocurra y si es posible pues ojalá podamos tener alguna de esas experiencias y te emplazo para que los cientos de miles de amigos que escuchan la cadena SER estoy seguro tendrán muchas dudas y consultarte un abrazo muy fuerte amigo desde Lima pues gracias y estamos coordinando entonces vía internet para encontrarnos ahora en el mes de noviembre un abrazo fuerte Sixto Paz La otra realidad Milenio 3 en la SER Ahora Capicúa 2 y 22 ahora 2 y 23 y es que tenemos prisa porque queríamos recordar con Sixto ese primer momento bueno y si hacen algún encuentro que siguen parece que se ha reactivado esta historia yo ni me creo nada ni me dejo de creer yo simplemente estaría para ver que ocurría por lo menos para ver para ver que demonios podía ocurrir porque desde luego lo cuenta con una certeza como el que cree fielmente en lo que está diciendo mucha gente estará pensando en una palabra que mira mira la pantalla y se ve ahí holografía holograma recordáis una historia de la famosa operación Mongús en Cuba por parte de la CIA se desclasificaron los papeles y de esto sabe mucho nuestro siguiente invitado Miguel Pedrero que estuvo allí en Cuba investigando se lanzó un holograma de la Virgen de la Virgen de Regla decían allí en Cuba era una especie de visión montada y hubo una auténtica revolución en ese país año 82 la gente creyó ver un arquetipo lo que está describiendo Sisto tiene cierto aire tiene cierto aire vamos a conectar no sé si Juanma podemos conectar ya con la cadena ser en Coruña Miguel Pedrero buenas madrugadas amigo hola que tal Iker muy buenas noches escuchabas imagino muy atentamente a Sixto y bueno tú estás haciendo ahora mismo estás preparando bueno has terminado ya un trabajo que muy pronto verá la luz contacto para el archivo del misterio de edad creo que va a ser absolutamente resolutivo y también te dedicas a este movimiento a la misión Rama tú investigaste el tema también de los hologramas no te parece una imagen demasiado perfecta las sensaciones hace 30 años de un grupo que puede estar siendo estudiado y no precisamente por extraterrestres luces en los que uno puede penetrar imágenes arquetípicas casi angelicales ¿a qué te suena todo esto Miguel? hombre pues podría ser nunca hay que descartar todas las posibilidades como tú bien comentabas en Cuba se montó una operación por parte de la CIA en la que intentaban pues generar la aparición de la Virgen y en realidad era un holograma que era emitido desde un submarino y esto se preguntarán muchos oyentes y por qué que interés tenía la CIA en emitir un holograma de la Virgen en Cuba bueno pues muy sencillo porque existe la creencia popular en la isla de Cuba que siempre que se produce unas apariciones de la Virgen hay un cambio radical del gobierno en ese momento sucedió así anteriormente y pensaban que emitiendo ese holograma de la Virgen pues la gente creería que sería el fin del gobierno de Fidel Castro y se montarían una serie de revueltas y demás además fíjate que curioso que según algunas informaciones la orden que recibieron algunos militares cubanos fue de tirotear a la aparición de la Virgen que diferente con las apariciones de la Virgen en otros países del mundo por cierto que Carmen Porter está observando una especie de mapa virtual que tenías ahí luego lo comentaremos de puntos de España donde supuestamente este movimiento que fue de decenas y decenas de miles de personas se concentró porque lo consideraban puntos calientes o puntos de contacto uno de ellos era en la coruña era a Zapateira Miguel era uno de esos puntos importantes que imagino que tú habrás podido investigar in situ Sí, en la Zapateira se produjeron años atrás pues una serie de reuniones bueno, la Zapateira es un monte que está a las afueras de la coruña muy cerca a la ciudad y allí se reunían una serie de personas pues intentando contactar con estas entidades bueno, en realidad eran personas que eran de la hermandad Rama de la misión Rama en ese momento también había gente que seguía Eugenio Siragusa y gente de otros grupos incluso gente que militaba en grupillos esotéricos y allí se produjeron una serie de avistamientos una serie de experiencias yo pude entrevistar a cantidad de gente de misión Rama no solo en Galicia sino fuera de Galicia y de otros grupos de contacto pero fíjate aquí en la coruña se produjo un hecho especial que yo considero fundamental y es que muchas de estas personas jóvenes entonces que empezaron con esta historia del contacto del contacto con supuestas naves de otros mundos pues llegó un momento que se dieron cuenta que rellenaban demasiados papeles con toda una serie de mensajes toda una serie de escritos que hablaban de paz amor armonía y todas esas cosas pero que en realidad no practicaban esa paz ese amor esa armonía solo sobre el papel ¿no? claro solo sobre el papel además a mí me decía una cosa muy curiosa me decía uno de ellos decía hombre es que si te lo paras a pensar seriamente en el fondo lo único que estábamos haciendo era gastar papel y por lo tanto generar la destrucción de árboles no hacíamos nada es decir supuestamente nos llegaban unos extraterrestres de otro mundo para decirnos hay que ser buenas personas bueno en primer lugar eso ya es un poco absurdo no hace falta que nos llegue alguien de otro mundo para decirnos algo tan obvio tan claro y entonces estas personas decidieron dejar de lado el fenómeno del contacto extraterrestre y centrarse en ayudar a los demás montaron centros de ayuda a toxicómanos a enfermos de sida a vagabundos y a mí uno de ellos me dijo una frase que todavía me queda grabada siempre que pienso en el tema del contacto me viene esta frase a la mente y me decía que esas luces de los cielos lo que hicieron en realidad fue abrirle su luz interior y que ya no le interesaban las luces de los cielos porque no había nada que le pudieran decir y esto es lo que le pasó a mucha de la gente que militó y que fue miembro de Misión Rama que bueno tuvieron una serie de experiencias más o menos espectaculares pero aquello no le llenó las ansias que tenían dentro de conocer qué es lo que había allí detrás y toda esa serie de mensajes metafísicos y místicos pues no les llevaban a ningún lado Miguel Pedrero nuestro compañero que ha hecho yo creo una descripción exacta porque luego Miguel fíjate vamos a escuchar a personas que vivieron experiencias fuertes por ejemplo en Vizcaya que fue el primer grupo Rama José Luis Bartúren y hablaba fíjate qué detalle que luego lo vamos a escuchar más o menos que como el 90% de la gente que estuvo implicada en esta historia se acabó desencantando pero su visión de las cosas fue completamente distinta a partir de entonces y la inmensa mayoría se dedicó a la ayuda al prójimo cuando menos es curioso y cuando menos oye si esto ha sido así bienvenidas sean las luces de los cielos y luego uno uno ayuda lo que ocurre es que también hubo encuentros desagradables y encuentros incluso que hicieron brotar el temor como el propio Sisto Paz decía en un principio a estas alturas quizá habría que clarificar a todos los oyentes Carmen qué es oficialmente vamos a decir no el credo esta gente cuando llega a España este mensaje cuando llega a España a través de ese periodista de Juanjo Benítez es como una ruptura con todo lo anterior qué decían más o menos esos miles de mensajes qué decía el credo la Biblia si se me permite entre comillas extraterrestre de los hombres de la misión Rama todo empezó Iker con una organización llamada IPRI como antes hemos señalado era el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias decía tener los desiertos de Chilca en Perú en contacto extraterrestre con seres procedentes de Apu que era un lugar de Ganímedes según afirmaban los contactados donde oficialmente no hay vida según afirmaban los contactados se trataba de seres llenos de bondad que ofrecían a nuestro planeta la posibilidad de salvarse ya que era inminente una gran catástrofe que destruiría nuestra civilización así nació la misión Rama era un proyecto programado y planificado por la Confederación de Mundos de la Galaxia que tenía como objetivo evitar que nuestra humanidad desapareciera para siempre para llevar a cabo la misión los seres ya se habían puesto en contacto con varias personas de la Tierra todos los que se unieran a ellos serían salvados de la catástrofe o sea mensaje catastrófico terrible que no varía nada de las profundas y antiguas religiones y que decían que sólo los elegidos podrán salvarse no por los ángeles sino por los seres del espacio los elegidos tenían que dar a conocer el contacto con ellos al mundo entero y que se mentalizaran de que naves de origen extraterrestre eran tripuladas por seres de otros planetas y estaban visitando el nuestro aseguraban que ya muchos humanos habían abandonado la Tierra y vivían en mundos como Ganímedes Apu Aldas o Calisto allí eran preparados para convertirse en una raza humana superior más generosa y sabia todo ello para que cuando volvieran a la Tierra se rehabilitase esta y no cayeran en los mismos errores de sus antecesores Oye, curiosísimo curiosísimo porque si uno ve el organigrama básico que ha hecho ahora mismo Carmen de la filosofía de esta gente claro uno dice bueno sí no se diferencia mucho del de otros grupos ¿qué tenían estos grupos para realmente ser distintos? Bueno vamos a escuchar a José Luis Bartúren uno de esos tantos miles y miles de españoles que sintieron la llamada de esto que la conexión con Rama aquel reportaje aquella página que hemos leído desvinculó su anterior creencia religiosa se abandonó entre comillas a los brazos de otra fe completamente nueva la fe de la tecnología la fe del espacio desde el principio cuando supuestamente se hacían las psicografías y los supuestos extraterrestres respondían pues hombre nosotros como era un date cuenta que hace 30 años hablar de esto era absolutamente insólito yo había bueno yo me he educado en los jesuitas y yo recuerdo que seguía mi búsqueda hice un estudio comparado a religiones al final ninguna ninguna me daba respuesta y cuando yo vi que esta gente contactaba con los de arriba dije joder aquí está la clave esto nos tienen que decir algo y yo me acuerdo que la primera vez que yo me puse a hacer una relajación para intentar hacer una psicografía yo me vi transportado por un túnel como las famosas experiencias de ECM hasta que llegué a un paisaje y a un sitio y ahí estuve con un señor que me contó un montón de cosas ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué experiencias personales? ¿Qué vivencias quizá muy subjetivas pero que ayudan o al revés? otro día contaremos las experiencias negativas que estos fenómenos bueno no hace mucho hablábamos de personas que se habían decapitado en las vías del tren siguiendo los extraterrestres ¿no? todo tiene su lado positivo y negativo ¿qué lados están quedando los oyentes? Katy en el 7640 bueno 7640 recordad que sorteamos tres libros de COS a la humanidad ovnius SOS a la humanidad de JJ Benítez un clásico exactamente un oyente Julián perdón Salvador nos dice hace 10 años Sistopaz cobró 7 millones de pesetas por someterse a un polígrafo en un programa de Telecinco de Julián Lago durante 45 años mi padre fue piloto y yo durante 30 años en Iberia ninguno de los dos hemos tenido encuentros con ovnis para mí todo esto es un bulo Rodrigo de Valencia ¿qué queda de aquello? ¿no han continuado los contactos? ¿dónde puedo encontrar ese libro que sorteáis? Javier de Amposta nos dice recuerda Sistopaz con Antonio José Alex hablando de un lugar en la selva donde se escondían los extraterrestres buscar las cintas en el archivo otro oyente nos dice hola amigos no hay archivo de Antonio José Alex es una pena pero no lo hay ramas surge a los 70 como humo armas antirevolucionarias de la CIA sincretismo cristiano inca alienígena Jesús de Madrid es el que nos comenta todo esto también otro oyente nos dice el miércoles me levanté con una melodía del programa silbada por un vecino fue un buen despertar dar la enhorabuena a Javier Sierra por ese libro el segundo premio estará el domingo con nosotros el premio Torrevieja que ha ganado finalista sí, sí el segundo premio ya lo ha dicho Katia mi abuela cuando era niña vio un ovni llegar al campo donde vivían a su tío le pegaron un golpe en la cabeza y no dejaron huellas en el maizal días más tarde sí se pudieron ver esto sucedió en Utrera Utrera provincia de Sevilla Carlos Fernández de Almadén nos dice es la primera vez que hubo hablar de esto yo muchas veces con mi padre cuando estamos en el campo nos aparecen unas luces y luego desaparecen otro oyente de Toledo nos dice no sabía nada sobre este tema tuvo que ser impactante qué bien que venís a Toledo decir las fechas de vuestras próximas salidas ah pues ahora lo recordamos de momento 22 Alicante para NINFO de la Universidad en vivo con todos vosotros 29 Toledo el sitio está aún por confirmar 29 Toledo y 5 de noviembre Vitoria Palacio de Europa Centro Cívico de Europa también con todos vosotros la verdad es que pienso que el grupo Rama tiene toda la pinta de ser una secta un gran fraude como lo ocurrido con el caso Humo José María de Sevilla es el que nos decía esto y por último Luis nos dice yo distinguiría mucho de la estructura y finalidad de los grupos Rama quizá dudosas de los casos OVNI los que fuesen no descartables a priori perfecto tres libros OVNI, SES, la Humanidad JJ Benítez 7640, Palabra Milenio creo que la gente está pensando mucho también en esa noticia que dimos la exclusiva que nos brindó Antonio Luis Moyano nuestro compañero de toda la historia de Humo del sello de la CIA y demás mucho más relación antarquista más con Humo entonces claro da la sensación de que esto pudo ser un montaje ¿para qué? ¿para ver hasta dónde unas personas podían llegar en su creencia en su fe ciega en los extraterrestres? ¿o no? ¿o realmente esta gente con la psicografía con lo que fuera por la casualidad conectó con algo? siempre la eterna duda uno con el tiempo ya es zorro viejo y empieza a pensar que hay que ser muy humilde un error de cálculo general o precisamente nos están contando la verdad lo cierto es que mucha gente vio variada su vida de raíz nos lo contaba José Luis Barturen ¿qué tenían estos grupos? ¿qué tenía esta historia? hubo gente que se llegó hasta a ponerle signo de Humo en torno a estas historias grabado a fuego en el brazo hay unas imágenes de informe semanal que son terroríficas yo las tengo marcadas en la memoria unos niños una secta realmente del Weiss con la extraña muerte además de su líder Eddie Arenas a raíz de estos movimientos surgen muchos otros movimientos paralelos sin control y los niños se grababan como si fueran vacas el símbolo de Humo de la confederación del cosmos con 13 y 14 años en los hombros un día analizaremos ese tema llegaba a España una nueva religión ¿qué tenía la misión Rama para concentrar a tantos miles de personas? posiblemente los encuentros previa cita en esas psicografías en ese escribir sin rumbo que nos contaba Asisto Paz aparecían minutos horas fechas lugares escuchamos a José Luis Barturen era todo muy extraño y era nuevo y entonces yo me acuerdo que el primer grupo que se creó en España en relación con la misión Rama fue el de Bilbao porque claro llegó Juanjo yo me entrevisté con él me explicó cómo hacían en Perú e hicimos aquí un grupo que luego fueron varios entonces lo más alucinante era que efectivamente muchas de las veces que te decían que fueras al Monte Humbe o a Hordea a otro monte que hay aquí bueno que tú ya lo conoces y que fuéramos tal día tal hora y tal y se veían se veían unos objetos volantes no identificados y alucinabas y tanto que se tenía que alucinar en aquel momento en aquella en aquel contexto sobre todo social es muy sencillo ver las cosas con nuestro equipaje actual es como cuando hablábamos de la ballena alegre en los años 50 y una gente que creía estar en contacto con ese otro mundo hay que verlo en su contexto en su momento en un momento muy convulso Miguel Pedrero en la cadena SER en Coruña allí también hubo encuentros previa cita ¿en dónde Iker? en la Coruña en la zona de influencia que tú sobre todo has investigado hubo también esta cosa que parecía que no tenía nadie más que este grupo la posibilidad de encontrarse previa cita con los hombres yo creo que era una invitación que no se podía rechazar ¿no? así a priori sí, sí, sí aquí yo me he encontrado con bastantes testimonios que he recogido de personas que me confesaron pues que habían tenido encuentros previa cita con estos objetos incluso después de dejar el grupo Rama incluso tengo grabaciones de testimonios de algunos miembros de Rama que decían haberse encontrado con algunos humanoides con algunos seres pero yo creo que detrás de todo esto independientemente de todas las mistificaciones que haya y de todas las exageraciones después de muchos años de investigación para mí es mi tema preferido mi tema preferido es el tema OVNI dentro del tema OVNI el fenómeno del contacto probablemente por las implicaciones que tiene porque si hay unas entidades que son capaces de conectar mentalmente con una persona pues por ejemplo Sistopaz o cualquier otra persona eso mismo podrían hacer esas inteligencias con la mente de un gobernante de un militar o de un científico esto abre unas posibilidades absolutamente increíbles si es más fíjate un buen amigo mío fue durante bastante tiempo una de las personas más cercanas a Sistopaz este es una un personaje cuya honestidad está fuera de toda duda que no quiere saber nada de los medios de comunicación que hoy en día está alejado del grupo Rama es más incluso está en bastante desacuerdo con Sistopaz y con todo lo que Sistopaz representa y representó pero él me ha confesado que vivió experiencias absolutamente increíbles incluido el famoso paso por el centro esas puertas que se abrían y que los llevaban a otros mundos a una serie de contactos por lo tanto mi conclusión es que detrás del fenómeno contacto en muchas ocasiones no puedo decir que en todas pero en muchas ocasiones sí existe un fenómeno real y esto te lo puedo decir fundamentalmente y no me da vergüenza decirlo porque yo mismo viví una experiencia de contacto previa cita con una persona con una de esas personas que decía ser un contactado y además un contactado no fuiste como mero periodista a ver qué ocurría efectivamente además se trataba de un porque bueno estoy un poco en desacuerdo con lo que decía Pepe Rodríguez anteriormente de lo que es la figura del contactado una persona que forma un grupo a su alrededor etcétera no siempre sucede así hay personas que viven el fenómeno del contacto incluso con miedo y con rechazo yo me encontré varias personas gente terrorizada que incluso por las noches revive constantemente la pesadilla de algo que le ha ocurrido y tú lo sabes bien Miguel gente que y sabemos porque hemos investigado casos incluso en militares que durante años y años se despiertan con la misma pesadilla los pies de la cama y una figura que es la que un día vieron y eso es un trauma que habitualmente nunca se va a contar de aspecto angelical ¿no? claro efectivamente y no solo eso sino de contactados y yo me he encontrado varios casos que lo único que les ocurre son lo que llamamos contactados visuales es decir que ven una serie de objetos una serie de luces extrañas a su alrededor que no reciben ningún tipo de mensaje ni les interesa recibirlo no tienen ninguna relación con el fenómeno ovni y no saben que es aquello incluso otras personas que siendo absolutamente escépticas se topan con el fenómeno del contacto con esa experiencia de presunto encuentro con entidades de otros mundos y que sin embargo después de estas experiencias siguen tan escépticas como anteriormente y a mí hay algunos contactados que me decían pues mira la verdad yo no creo en extraterrestres pues esto a ver si son los americanos es decir pues me estoy acordando del caso de un contactado absolutamente atípico de Pons Prades que es un... bueno estaba pensando ahora mismo en Pons Prades Miguel y de verdad que no ejerzo mucho de telepata pero claro uno de los más importantes historiadores de la república bueno centrado en libros desde el bando republicano vamos a llamarlo así que hace poco ha vuelto a sacar en la esfera de los libros un gigantesco libro reputadísimo y que de repente y esto es increíble una persona de un rigor academicista increíble y de repente hace un libro ¿verdad Miguel? ¿el mensaje de otros mundos? sí un libro en el que cuenta o pues una de sus experiencias de contacto que luego a mí me confesó que continuó durante el tiempo a través de sueños me decía además fíjate que es un personaje bueno de ideología de izquierdas absolutamente uno de los historiadores más importantes de lo que fue la guerra civil él se alistó voluntario para luchar en la república contra el bando franquista luego una vez que terminó la guerra se hizo guerrillero antifranquista fue militante en el sindicato anarquista de la CNT desde mediados o finales de los años 30 una persona agnóstica que no quiere saber nada de religión y que sin embargo a mí me cuenta y como a mí otros investigadores esa experiencia de encuentro con un platillo volante y con una serie de seres como suena así como suena y él lo contaba así en primera persona él lo cuenta con absoluta naturalidad además yo me acuerdo que la primera vez que nos vimos yo le pedí por teléfono que si me podía contar esta experiencia si nos podíamos ver y yo recuerdo que la entrevista llegó acompañado por una persona que es un reputado miembro de un grupo republicano y que cuando me estaba comentando la experiencia Pons Prades yo miraba para la cara de este hombre y era absolutamente un poema decía Dios mío pero que está contando aquí Pons Prades que es un historiador absolutamente reconocido y yo me acuerdo que Pons Prades lo miró y dice hombre pero tú no sabes esta historia y el otro hombre dice el mensaje de otros mundos el mensaje de otros mundos el ejemplo vivo de historias que nunca nos imaginaríamos en determinadas personas y profesiones y que de repente dicen no es que me ocurrió esto y lo que está claro es que varió toda su vida por completo toda su vida en el año 91 la misión Rama pone fin a sus actividades vamos a llamarlo así según Sistopaz parece que eran tantos los grupos que se habían aprovechado de ese nombre hablamos eso del Waze de los otros de los otros que ya era imposible digamos coordinar todo eso siempre según sus palabras pero las experiencias continuaron seguían parece ser que ahora estamos en un momento complicado y que es curioso el minelanismo lo que está ocurriendo con las catástrofes de todo tipo terrorismo están surgiendo de nuevo los contactados están surgiendo de nuevo las agrupaciones un fenómeno completamente dormido está iniciándose ahora mismo hablamos de estas fechas en España nos lo cuenta Josep Guijarro eso se puede deducir al menos de las últimas experiencias en junio y que apuntan a un resurgir ya no solo de la misión rama sino de los contactados en todo el mundo pero específicamente de la misión rama en tanto y en cuanto después de aquel célebre anuncio de su coordinador internacional Sistopaz aquí en España diciendo pues que cambiaban los tiempos y que cada uno tenía que llevar a cabo un trabajo personal con sus grupos de contactados parece que a partir de ahora hay un signo contrario una contradicción y se vuelve a estimular la idea de una misión general de una misión internacional que ha tomado como punto de partida un grupo fundado en Valencia en 1997 y que ha venido pues manteniendo una serie de estrechos contactos en este caso pues vía email vía personal y también vía correo postal con otros contactados del resto del mundo cruzando mensajes que presuntamente recibían de sus guías extraterrestres en una misma línea y es que se nos invita a un cambio de conciencia importante ante determinados acontecimientos que están prestos a suceder claro eso da un poco de miedo determinados acontecimientos siempre el la sombra de la profecía cercana siempre los profetas en mi opinión tan agoreros y que me gustan tan poco diciendo que el mundo se va a acabar en equis tiempo que vamos a tener una terrible desolación a no mucho tardar esto vuelve a ocurrir y claro la tónica general que estamos viviendo en el mundo hace que el caso de cultivos sea el idóneo esto es un puro fenómeno social y así nos lo tomamos queremos que escuchéis todas las partes los supercríticos y los crédulos y que vosotros como siempre opinéis internet está siendo claro otro factor que no se contaba en el año 91 para que miles de supuestos siempre entre comillas contactados personas que incluso a nivel personal han sufrido una de esas visitas a medianoche uno de esos episodios de visitante de dormitorio algunos lo interpretan como algo demoníaco otros sin embargo lo interpretan como un ángel de la guarda lo escuchamos hace bien poco y otros lo interpretan como seres de otro mundo bueno pues esa gente por vez primera tienen unos medios que antes ni se soñaban para estar en contacto entre ellos nunca mejor dicho internet se está convirtiendo en una plataforma que está haciendo que el fenómeno contacto vuelva resurja ya veremos a donde nos conduce esto si para bien o para mal y por internet carmen nos llegan cosas efectivamente hay una oyente que se llama Nuria que nos dice que ella participó en algunas reuniones de un grupo rama en Oviedo uno de los importantes sería hacia el año 77 las reuniones se hacían en casa de un matrimonio de sudamericanos no recuerdo el país de procedencia nos dice que tenía varios hijos algunos de su edad ella tenía 15 años entonces se ponían en torno a una mesa con las manos unidas y convocaban a un ser del planeta ganímedes con eso conseguían que uno de los participantes se pusiera en trance y comenzara el asunto de la escritura automática a mi amiga y a mi nos echaron del grupo porque la verdad nos entraba la risa todo el mundo veía burbujas en un vaso de agua que había encima de la mesa en el que no había nada la verdad es que pensándolo ahora se me ponen los pelos de punta pensando que esa pareja de adultos llevaba críos a casa para estos asuntos o sea que los niños eran perfectamente adoctrinados en esta historia claro aquí también tampoco se puede culpar a lo que empezó en Perú ni mucho menos porque la gente con ese libro de Juanjo Benítez perdón y con esos reportajes interpretó por vez primera una manera que era el contacto directo con la divinidad ya no era ir a rezar para mucha gente y lo estoy hablando muy crudamente era un papel de un bolígrafo y la opción de hablar con los de allá arriba sin embargo ahora en el regreso en el 2004 se están organizando según parecen nuevos grupos seguro que muchos con muy buena fe y otros con cierta confusión como se ha ido hoy en día José Quijarro nos habla de ese mensaje macabro y catastrófico que en el fondo subyace en todas estas agrupaciones la misión Rama propugna que al hilo del calendario maya de las profecías que emanan de ese calendario maya y de determinados acontecimientos a nivel planetario a nivel cósmico que se están sucediendo de unos años a esta parte estamos próximos a una suerte de cambio de era no lo dicen abiertamente pero se insinúa una suerte de fin del mundo o de fin de la cultura de cambio traumático del que solo aquellas personas que han elevado su nivel de vibración que han elevado su nivel de conciencia pues serían capaces de sobrevivir o de estar preparados para ese cambio porque ellos vienen a mantener que la humanidad desapareció hace pues miles de años atrás pero que los guías extraterrestres con los que ellos dicen contactar pues vienen a darnos una segunda oportunidad a crear una especie de tiempo alternativo y llegará un momento que ellos calculan que será el 25 de diciembre de 2012 en el que el tiempo paradójico que crearon esos extraterrestres y el tiempo real de la tierra pues van a venir a cruzarse y en ese momento es cuando aquellos que estén preparados pues seguirán adelante y los que no pues se van a quedar en el camino Milenio 3 en la SER Estamos viendo que en el 7640 hay una tremenda polémica a favor y en contra como siempre que se habla de temas que tocan en el fondo las creencias más que los fenómenos paranormales y cabe la posibilidad de que en noviembre ya lo pensaremos ya nos lo diréis traigamos aquí si queréis el sexto paz y que nos cuente más cosas como eso de los 7 millones en la máquina de la verdad como que en Júpiter no hay vida bueno supuestamente porque claro también decían que no había agua en Marte y ahora los mismos que se reían ahora tienen que admitirlo o sea que tampoco se sabe pero que nos conteste algunas cosas aquí en vivo puede ser una buena oportunidad y siempre con escepticismo ¿cómo sonaban las concentraciones de rama? ¿qué decía la gente? este documento lo grabé hace muchos años es Justo Tapiador otra persona que tampoco creía mucho en estas historias pido también disculpas por el sonido de la grabación está hablando de cómo eran los seres los seres que ellos podían haber visto en el Perú seres que no infundían precisamente bondad sino que daban en sus palabras miedo compañeros que han tenido la experiencia de contactar con seres de menos apariencia humana y realmente en un principio se han asustado sin embargo otros no se asustaron sino que sufrieron lo que parece más positivo de toda esta historia fuera lo que fuera se fueron desligando de símbolos de agrupaciones de escudos de teorías y su vida sí que cambió radicalmente José Luis Barturen uno de los fundadores del primer grupo Rama en Vizcaya y en España nos habla de esa curiosa sintomatología después de 30 años nos revolvió por dentro a todos espiritualmente además es muy curioso porque la mayor parte de la gente que nos metimos en esto al principio éramos gente de una educación normalmente con carrera universitaria y gente ya de 20 y tantos 30 y tantos años te quiero decir que no éramos niños y entonces a la gente le hizo pensar muchísimo y yo creo bueno que yo siempre hablo de que los primos como le decíamos a los de arriba funcionan con una pedagogía increíble luego con los años vas a no te cuenta cómo funciona que escriben derecho con líneas torcidas pero yo creo que igual medio asustado cambiándonos con un fin del mundo medio no sé qué medio no sé cuál al final yo creo que el 99% de la gente que entró en esta historia yo creo que dio un cambio positivo interesantísimo palabras importantes porque a mí lo que se me queda de todo esto no es que haya un extraterrestre es que yo ni lo sé ni los he visto lo que me interesa es lo que interesa al hermano que es el hombre y esos hombres cocineros, camineros, mineros como decíamos antes sintieron la misma pulsión interior al mismo tiempo había demasiadas dudas y sintieron la necesidad de meterse en esta aventura increíble que ya dura 30 años Miguel Pedrero decía Sendra Carmen en teletipo el Sendra fue como una de las grandes novedades que aportaba el grupo Rama ¿qué era el Sendra? efectivamente Iker en junio de 1974 Sistopaz en uno de sus mensajes de escritura automática recibe una invitación por ser esos seres supuestamente extraterrestres que le dicen que quieren tener un contacto más directo con ellos como preparación a lo que sería un futuro contacto físico esta experiencia sería llamada Sendra los contactados debían acudir al desierto de Chilca y allí dividirse en grupos en una de estas ocasiones Sistopaz se adelantó a sus compañeros y fue testigo de como una media luna luminosa de unos 10 metros de diámetro salía un ser que le invitó a penetrar con él en la luz una vez dentro el ser telepáticamente le indicó que eso era un Sendra es decir una puerta dimensional o un umbral espacio-tiempo por la que se podía cruzar a otras dimensiones bueno teorías de estos grupos nos lo contaba antes Sistopaz lo que era la primera escena vio un hombre dentro de una luz y se asustó y luego entró me gustaría a mí tener la fe de esta gente que desde luego habla con una rotundidad tremenda nosotros solo tenemos dudas nada más que dudas y este fenómeno que fue increíble Miguel Pedrero a día de hoy ¿qué nos queda de todo este fenómeno? según Josep Guijarro están volviendo a reactivarse dentro de poco contigo hablaremos de contactados de muchos más de Meyer de Siragusa de Sesma de las personas que en España dijeron yo estoy en contacto y desde luego eso ya es curioso no tiene nada que ver con los frikis que nos han enseñado a la tele en los años 90 Miguel a día de hoy ¿qué queda de toda esta estructura? bueno pues de la de la misión rama de los años sobre todo 70 y también principios de los 80 pues queda bien poco como bien decía Josep Guijarro pues hay un grupo de gente y parece que ese tema se está reactivando en la zona del Levante pero yo creo que actualmente el tema de los grupos de contacto ha decaído bastante lo que sí existen son personas que tienen experiencias personales ¿a nivel individual? a nivel individual y muy gracios a contar este tipo de experiencias además yo me he encontrado con personas de todo tipo desde profesores universitarios a filósofos y como te decía antes infinidad de bastantes personas que no encuentran un sentido las experiencias que les ocurren son absolutamente escépticas y es más las rechazan no quieren tenerlas y aún así pues afirman tener esta esta serie de experiencias y bueno sí es cierto que se pueden reactivar algunos de estos grupos porque siempre en épocas complicadas y estamos en una época complicada de guerras conflictos y demás pues siempre la gente intenta agarrarse a algún tipo de creencia algún tipo de fe para paliar pues esa inseguridad que crea la situación mundial actual por eso sí creo que se pueden reactivar algunos de estos grupos en determinadas en determinadas zonas de España pero lo que nos tiene que interesar a los investigadores independientemente de los mensajes que desde mi punto de vista no dicen absolutamente nada pues son los fenómenos y yo la pregunta que me he hecho en el libro por ejemplo en contacto es si existe alguna prueba o algún indicio de que detrás del fenómeno contacto hay un fenómeno real es decir que esa gente esos contactados el grupo Rama en sus principios fue todo una mera alucinación o en realidad estuvieron en contacto con algún tipo de inteligencia humana o no humana es decir algún tipo de grupo militar o algún tipo de inteligencia extraterrestre hay algún indicio alguna prueba y mi conclusión es que sí es que hay pruebas e indicios de que detrás del fenómeno contacto pues oculta parte del secreto de lo que es el fenómeno ovni esa gente contacta con algo yo no sé si son extraterrestres alguna de esa gente yo no sé si son extraterrestres si son militares si es una gran conspiración pero simplemente que se produzca un encuentro previa citas que no sabemos las repercusiones que tiene eso las implicaciones que tiene que una persona o un grupo de personas reciban mentalmente un lugar o por medio de la psicografía un lugar una fecha y en ese lugar y ese día se produzca el avistamiento de algún tipo de fenómeno extraño eso tiene unas implicaciones absolutamente increíbles bueno pues lo contaremos Miguel Pedrero que ha terminado contacto ese libro del que hablaremos profundamente hoy hemos esbozado lo que fue una historia que se llamó misión rama rama es amar y creíamos que había muerto y parece que sigue y con la gente muy entusiasmada a su manera Miguel gracias desde Cadena Serla Coruña un abrazo muy fuerte amigo hasta pronto Iker caramba yo no sé la gente que ha opinado a favor en contra Katia pero quizá lo más importante primero sería decir esos tres ganadores primeros tres ganadores rápidamente Mar de Lleida nos dice no sé si creer o no ojalá pudiera estar seguro de todas formas porque siempre le echamos la culpa a los experimentos americanos de aquello que ignoramos americanos no militares yo diría militares lo que pasa es que el de cubo de la virgen fue americano pero los rusos también hacían de las suyas Alicia Sevilla nos dice como socióloga todo esto que para mí es nuevo me parece impresionante me gustaría profundizar más en esto por favor como consigo un libro bueno pues ya tiene uno y Laura Ranz por último mi abuelo participó en este grupo no hablaba mucho de ello pero cuando murió a su entierro vino gente que mi abuela nunca había visto ¿por qué tanto secretismo? bueno muy curioso Katia un momento porque nos dicen que recordemos las fechas Carmen de las próximas salidas de milenio 3 pues claro que si vamos a estar con todos vosotros el día 22 de octubre en Alicante en el Paraninfo en la universidad el día 29 nos desplazaremos hasta Toledo ya diremos el lugar exacto programa mágico en Toledo vamos a hacer una cosa muy interesante y el 5 de noviembre en Vitoria allí estaremos también haciendo un programa con todos vosotros en directo os iremos diciendo dónde recoger las invitaciones a qué hora exacta porque haremos previos con imágenes con sonidos como hacemos siempre que pregunte en las cadenas ser locales y una cosa importante el domingo estrenamos secciones una el caminante la geografía sagrada puntos de España en los que podéis encontraros con cosas sobre todo de piedra y simbología y una que yo estoy con los pelos de punta que es la huella del crimen con Pedro Costa el productor de películas como La Buena Estrella o Juana la Loca que hizo esa serie mítica hablaremos de tres agarrotados inocentes los crímenes del Tarta en Sevilla Katia Rosa de Badajoz nos dice ¿no es curioso que se llame Rama como el dios hindú y que proclame la meditación? ¿tiene algo que ver con el hinduismo y su filosofía de vida? Rama era amar al revés nada más Pedro de Valencia nos dice ¿por qué nos cuesta tanto creer en los ovnis y tan solo por probabilidades debería haber miles de civilizaciones? un saludo para todo el equipo ayer ángeles hoy extraterrestres también cabría decir ayer escritura automática hoy señales informáticas acuérdate Iker del caso de Guillermo León nos lo dice Luis bueno Guillermo León lo tenemos por ahí y por alusiones Rafa de Madrid nos dice quien elige los mensajes para leerlos no me parece competente envío mensajes con datos significativos y no los leéis nunca pues mira Rafa de Madrid disculpas mira lo han leído y es que han recibido muchísimos hay muchos que disculpen que disculpen los oyentes bueno pues 7640 el domingo nos escuchamos de 3 a 4 y lo repito nuevas secciones y nuevas historias en Milenio 3 Iker y el jueves estás en Valladolid dando una conferencia sí jueves 7 de octubre Caja Rural Salón de la Caja Rural con nuestro amigo Nacho Árez director de la revista de Arqueología ahí os queremos encontrar un abrazo el domingo una nueva aventura las 3 de la madrugada